Interruptor, se fue la luz en Venezuela Ah papi, ¿qué tenemos que hacer? A ver, a ver, ¿qué hay que jugar? Char, chao, bolsa igual, bolsa igual Si, si Ah, ¿qué hay que hacer? Ah, ¿qué hay que hacer? Que idea A ver, a ver Si, si Dale, tú puedes hacer la degría, mascarilla Somos carne, somos carne de cañón Buscamos, buscamos basura, basura Para cumplir la cuota Está aquí arriba Está aquí arriba Mirala Esta es la cuota Esta es la cuota ¿Qué es esto? 130 130 Exacto El clic derecho es un escáner Cuando te consigas basura Y lo escanees, te va a decir lo que cuesta Ok, ok Coño, masa no cuesta nada Papi, soy negro, no cuesta nada No cuesta nada Verga, si vos soy negro, ¿qué puedo decir yo? Si Ajá papi, ¿y ahora? Ajá papi, ¿y ahora? Ajá papi, ¿y ahora? Ey, te falta un punto y coma ahí, oíste Te falta un punto y coma ahí, oíste Ahí, en el código ese Eso te, eso no va a compilar, te va a dar error Te va a dar error El... El... El que creó la sala le tiene que dar a la palanca ¿Cómo así chamos? Fuera chinazo, Dani Fuera chinazo, Dani Fuera chinazo, Dani Es que le jale la palanca Es que le jale la palanca Ajá Jalame la voz, vení Jalame la palanca, bien, bien Jalame la palanca, bien, bien Waiting for kill Waiting for kill Waiting for kill Guau fui yo No, ya Te habías quedado pegado Ajá Ajá, ¿es ahí ahora? No, no, no No, no No, no, ya, 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 ya Si, ya, 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 ya pa' rase Ya, ya, ya pa' rase Ya, ya pa' rase Si, no hay que entrar a lo borrase Min Vare, con mi Vare Que no des lejos Bueno, veras Si me tiró me marro Si, hay daño de caída, creo Si, hay daño a la palanca Relajamos Relajamos Si, sí hay, sí, sí hay Aquí va a caer, aquí va a caer las entregas. Hey, agarra tus armas, marico, cuando caiga la entrega. Esa música es que... Papi, ¿qué? Agarro mi... Mi Batsby, papi, y... Agarro mi MTZ, papi. Cuidado, papá, coña, coña. Está inyocado con este puto poquito, ¿qué? ¿Linterna? ¿Linterna? ¿Cómo es linterna, güey? ¿Cómo agarro? Había que contarlo. ¿Y cómo agarro? ¿Y cómo agarro? Papi, pero aquí no me sale nada para agarrar, aquí no me sale nada para agarrar. No, es que te explico. Nosotros tenemos una... No, porque es que... Nosotros tenemos, digamos, un presupuesto. Este presupuesto. Este presupuesto, nada más da. Para una linterna. Y dos walkie-talkies. Una o dos linterna y un walkie-talkies. Ok. Yo tengo el walkie-talkies, mano. ¿A quién se lo doy? Yo no sé jugar. Ahí está, mira. ¿Y cómo usa el walkie-talkies? ¿Qué pasa? 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 ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Tenga, manu! Tenga la luz, tenga la luz, tenga la luz. ¿Cómo usa el walkie-talkies? Porque hay un panal de ovejas ahí, güey. ¿Cómo lo usa el walkie-talkies? ¿Cómo lo usa el walkie-talkies? ¿Qué es eso? Manu, tú eres el loco, me coña, ciego. Primero lo tenis que prender Ah ya lo prende, ya lo prende Hola, 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 amarillo, amarillo, amarillo los plátanos Pero ustedes me escuchan en radio Si Vale, dejame, 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 dejame Pacheco, 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 radio 412 Pacheco, pacheco Eh, se escuchaba, se escuchaba Se escuchaba No, no se escucha Solamente te vamos a escuchar Si nosotros también tenemos walkie talkie Aaaaaaaaaaa Eh, te jugaba una mierda ¿Viste? Por ahora hay un pegadito Ah, a ver, a ver A la ver, eh Cómo coño subo, cómo coño subo Me van a brincando, estamos gordos A la ver, amarillo Me van a brincando ¿Se cayó? Allá Nosotros tenemos hasta las 12 de la noche Papi ya perdimos medio día Si a las 12 de la noche no estamos dentro de la nave, la nave nos abandona Y que tenemos que hacer? Cumplir la misión Osea es recoger chatarra, nada mas tenemos que recoger chatarra No hay nadie Aquí que hay? Papi no veo un culo viste Ay esto me va a caer de que? Mira eso Hay una line en esta puerta Oh mira se me busque No 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 Abri lo, abri lo Abrilo niga, no hay huevo No hay huevo Sabe? No lo pude Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Quién se murió? ¿Quién fue el que se murió? ¿Quién fue el que se murió? Porque eso es el que se murió Ah, verán, es el que se murió Ah, verán, es el que se murió No, ¿para qué? No, ¿para qué? No, ¿para qué? Porque tenemos que dejar que espacio No podemos saber más hacerlo Y aquí, al umbral de marco no es un coño No es un coño Cierra eso y viene, viene No, no, o sea, deja que termine de entrar La pinga, mi nomás la mata Mi nomás la mata Alumbrá, marico, no veo una verga Alumbrá, marico, no veo una verga Es que están todos los que están haciendo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, por aquí, por aquí ¿Qué es eso aquí, aquí te da la cámara? Por acá, por acá Salen por acá, corre ¿Quién está la pared? No veo, no veo Corre, corre Corre, corre, corre Salí, salí, salí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es eso! Papi, de frente había un caimán ¿Y Gilberto le murió? Papi, es del nuevo de entraje que paso? si, te escucho, que paso? no, no, pasa a ver, pasa a ver no, morimos gilberto mano papi estoy muerto la mano es gilberto el de ella no lo podemos recuperar y que pasa? se muere? digamos que no descuentan dinero por no recuperar su cuerpo ah y donde esta gilberto? ah el se murio se murieron pero por lo menos nosotros nos vamos y ellos vuelen a aparecer como hace? ah sale, subi, subi la nave ahí esta ahí esta ahí chamo ahí chamo ahí chamo No, pues, bien. Ya, ya estás aquí otra vez. Ya, ya estás aquí otra vez. Marico, ya estoy leyendo cómo... Ya estoy leyendo cómo solucionan la verga el eco. ¿Cómo solucionan la verga el eco? Sí. Pero, mano, bájale un poquito de volumen al micrófono. Ahí te aparecí para bajarle. Y ya, masa. Pa' ver, ¿será? Pa' ver, ¿será? Bájale, bájale. Habla ahí. Pero ya, ¿cómo le bajó volumen al micrófono? Pero ya, ¿cómo le bajó volumen al micrófono? Marico, yo te escucho bien, güey. Sí, pero yo te escucho bien, güey. Sí, pero yo te escucho doble. O sea, yo a él le escucho doble. Yo también le escucho doble. A todos. Es que... Es que... Roberto, vos estoy jugando con los audífonos. Con los audífonos. Con los audífonos. Con los audífonos. No, con los audífonos. Es que te veo... Te veo tener ninguna lámina con la audífona. La audífona. Ahí, revisando el... Dale, dale a la palabra, dale a la palabra en la mano, pa... Pa' irnos. Ya. Pa' papi, que te puedas dar el estilo de ti. Mira, mira, te vas a dar el puesto de ahí. Eh... ¿Cómo arreglar el micrófono? Eh... ¿Cómo arreglar el micrófono? Lleva. Mira cómo arreglar el micrófono. Bueno, eh. Así que te está tan tierno. Vale 18, Luquita. ¿Cómo lo venemos, güey? Estas se ven... O sea, las cosas se ven en... El último día. El último día. Ah, o sea, aquí lo llenamos de chatarras, ¿eh? Sí, exacto. Y si morimos todos, ¿qué pasa? Los perdemos todos. Los perdemos todos. Miércoles. Miércoles, mono. No sé cómo arreglar esta vez. Papi, porque cada día... Y cada día es más difícil. Y cada día es más difícil. Pues dale a lanzarlo, lanzarlo. Pa' que si ya el primer día me consigue un monstruo... Ya lo voy a bajar yo. Borrarlo. Pero, ah, ¿cómo pido linternas? ¿Cómo pido lin... Vamos pa'lante, papi. ¿Cómo pido la linterna? ¿Cómo pido la linterna? Llega, lega, lega, lega. Llega, lega. Llega, lega, lega. Tirar el fuego. Ahí, yo pedí una linterna. Allá va a llegar. Allá va a llegar. Allá va a llegar. Y que level B. Te lamentas, te lamentas, te amas Esa verga te mata las abejas esas Las abejas esas Cuando pin Si, ellas te morden Si, ellas te morden Osea te, 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 te ponen Y te ponen, 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 y te ponen A nosotros nos trajo una, te voy a poner linterna Verga me churio la linterna, que cojones La brúa Yo no tengo linterna, pero bueno, hazte pa'lante Me iban acá y no joda Pi, esto es Latinoamérica, aquí hay más vivo Pi, yo no quiero entrar por esas puertas, tengo un prescindimiento, es que no voy más mal ¿Ves qué? Si, 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 si Así como nos escuchamos nosotros, los motos también nos escuchan, por si acaso Los motos Los motos Ah bueno, ah bueno Si, si, si Bueno entonces cállense, cállense Vení acá y esta verga siempre es igual Esta verga siempre es igual No, no, osea, por lo menos, el lugar que hay siempre cambia Ah mira a ver, esto es uno que se ve ¿Esto? Ya lo agarré ya Ya lo agarré ya Ah, 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 ah Vean Pero, como, tu burde es grande, eh Mmmmm, como así, chavo Por que, se muere claro al otro lado Ja 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 je Jajaja Abre ese regalo pepe, arregle una izquierda Abrilo, abrilo ¿Qué es? ¿Qué hago con esto? Una paleta Una paletina, una paleta Ven, ven Ahí está, vamos a pasar y ver qué Qué huevo pone de huevo Se cayó, se cayó No Marico No, no Casi me caigo No No Ah, es verdad que no podemos salir Ah, pero sin para acá no hay nada Alumbra, Marico, alumbra, alumbra Alumbra para el piso, ajá Ajá, voy ¡Aaah! No ¿Quién se murió, amiga? Si, marico Si, marico No Se murieron esos coños Aquí, vení ¿Qué arma así? Ajá ¿Por dónde salimos? Vení, marico, seguíme Ajá Ah, por aquí Vamos para la otra puerta, a ver Ajá Izquierda Izquierda Eh, ya Ya no me escucho doble O sea O sea O sea, agarramos eso de otra manera Bajamos, ¿qué? O vamos primero para acá arriba No, ven, yo acá Acá, acá, acá Aquí arriba Ya, Marico Aquí, he visto videos, huevo Y aquí hay una torreta Yo también he visto Vení acá, pero ¿para dónde vamos primero? ¿Para la izquierda o para la derecha? Aquí, alumbra para acá, ¿qué hay para acá? No Me quedé sin pila, huevo No joda Vení acá, entonces para la luz La luz, sigue la luz Marisco, me voy a perderlo, presiento Un culo, Marisco Esto es un guerrillo, huevo No, la idea es... Eh... Quítate acceso y la terminal Tiene que comprarlo Mmm... Eh... Eh, ¿me escucháis bien? Sí, ah... Ah, bien No sé, es como si te escucharan en el streaming No sé Sí, se escucha bien Ah, hue... Puta, me cagué Jejejeje De aquí venimos, de aquí venimos Eh, mirá que aquí hay una puerta, ve Ah, no, no la puedo abrir Frente No, la puedo abrir No, la puedo abrir Hay que comprar un truchillo Vamos, Marisco, de aquí no venimos Ay, de aquí no venimos De la que venimos hasta oscura Bueno, vamos para acá Parkour Papi, el juego es Dying Light, papi Ahí vengo entrenado Ah, de aquí ven Capaz aquí está el... Peñita cucaracha, Marisco Creo que está aquí O la araña No, revisa ese puerta, a ver Son los pasos de nosotros, Marisco, ya va ¿Qué hay aquí? No, Marisco, me da miedo entrar esa verga está oscura, huevo No, 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 no se ve nada, Marisco, pa' donde... No, Marisco, no se ve nada No hay un cuello, no hay un cuello, no hay un cuello Yo te sigo No, tuve un callejón sin salida, mirá, mirá Ah No, abajo, qué más coño Atacarra el pijajajo Y ahí nada ¡Ahí está la araña Marisco! ¡Ah güey ya! Padre cinta corre Pero eso no abre puertas, no No, no No, por aquí vení, por la salida de incendio ¿Qué pasó? ¿Están ahí abajo? Sí, bajando la escalera. Bueno, vámonos otra vez para reiniciar la misión. Voy. Ah, era por aquí. No tenemos que cumplir una cuota. Sí. Y sí la cumplimos, no creo. No, ni de verga, si no trajimos nada. Lo que tengo es una chupeta, nada más. No creo que haya nada, marejón. No hay nada más. 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 Ahora me vuelvo a escuchar doble. Ahora me vuelvo a escuchar doble. Hola Mauri, ¿qué tal? Hola Mauri, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Quién tiene el caramelo? Yo La paleta La paleta Yo, yo Eso cuesta dinero Eso cuesta dinero Jala aquí Gilberto yo te iba a decir ¿Quién me escribió? Andrés Ah Hay que Hay que jugar con ese marco ¿Cuántas personas máximo se juega esto? Cuatro Cuatro O sea que estamos completos O sea que estamos completos Si Pero... Tiene bots Para poder jugar de 16 o 30 años Nah huevo, nah huevo, nah This is why you roll in a Tindinami Eh Mots Fun 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 ¿Nos queda un 10? ¿Nos queda un 10? ¿Y tenemos 50 años ¿Y tenemos 50 años? Fun ¿Cuanto tenemos que tener? ¿Hm? ¿Cuanto tenemos que tener? Aquí es donde compro la verga Venga papi, a todos como que se les fueron en internet A quien? Yo estoy manejando este camino en internet Venga, entonces, cual? Aja, que tenemos que hacer? Aja, que tenemos que hacer? Eh, que paso ayer? Ah no Aja, le doy a... Aja, le doy a... A... A este objeto A este objeto Iba a la palanca, chao, fuera de chinazo Papi, voy por todo, voy por todo, aunque me caí, huevón Es que no vi, no tengo linterna, me dejaron morir A Carlos se le fue la linterna, me parece Si? Si? Papi Papi, eso, Marico, miralo Marico, miralo Papi, welcome to Venezuela Papi, welcome to Venezuela Papi, eso es lo único a mi... Ay, sí, se fue Ay, sí, se fue Y que me da la dilla en Venezuela, que se va a callar la luz Pítame Pítame Pueblo Pítame Pítame Venga, papi, yo juego Call of Duty Corramos, corramos Eh, no, la verga es esta vez Eh, no, la verga es esta vez Eh, no, la verga es esta vez La entrega Pero papi, el drog se demora mucho, se demora mucho Si, Marico, pero... Si, Marico, pero... Si, Marico, pero... Pero la linterna... Mi babi, una caída de munición, y un ataque de precisión y borralo No Ya no lo he muerto Ah, Percy me está escribiendo por el canal de Twitch, que se le crasheó el juego Ah, ya Ah, ahí, y el drone Pa' mañana No, ese drone no va a llegar, Marico Vámonos, vámonos Vamos, echando pata, pues ¿Y qué se hizo, nigga? No sé Pam 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 Yo creo que ya he hecho pata Vergación, va volando Ah, papi, ah Vamos... Vamos de izquierda a derecha Vamos primero aquí a la izquierda Aquí no hay nada Y que se murió El diga se murió ¿Qué? Y que... y que... ¿Ah? ¿Dónde estáis? Vos primero Vos primero Pero si vos tenías linterna, Marico, vos primero Marico... No tiene pila No jodas, Marico, me te trapo en el culo No veo, Marico, tengo miedo, ya va No te vayas y lejos No te vayas y lejos Lleva, Marico, ya va, ya Lleva, ya va, ya, 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 ya a No te vayas No te vayas, Marico, me veo un culo Marisco, pero no se ve nada No, ni modo Y no se ve nada, Marisco, no veo un culo Va a seguir esta verga pa'ca delante Ah, ya toqué cuna Ah, aquí hay una puerta, buena ¿Qué hay? Ah, y no me diré que aquí está el maní No, no está No, aquí hay otra puerta, está bloqueada Yo he visto videos, Marisco ¡Ah, me asustaste, huevo! Jajajaja ¿Qué pa'? Ay, y diga Marisco, me cagaste y dije, se explotó esa mierda Aja, Luz Aja ¿Esta abre es que? Papi Ya tengo Luz Ajá, bueno Ya no había más nada ahí, hay que devolvernos Ok, no había más nada Malve no pero para que lo vas a llevar eso lo puedes guardar marisco en tu inventario bueno pero déjalo como así chamo entramos si marico ahora no voy a porque se está haciendo más tarde no se ve nada marico ya va por aquí por la derecha no veo nada marico me está dando me está dando suciedad weon no puedo me morí me morí marica te juego da miedo como esa verga da miedo gracias marico me agarre a mi fila que se pasa saquenle cli marico iba a salir de la oficina iba a salir de la oficina y me encontré a mi esposa de frente me asusté marico ya jajajaja porque aparecen así que te pasa que grabó si me amen te escuchas a mí que da miedo a mi yo venia a matarte i i marico es que todo es muy oscuro pero todo ay verga ay verga no ahora si me hizo reír pensaba que tenia la cámara activa no Me cagué todo marisco ya ¿Cómo que ahí está vergazo? Ya voy a prender la cámara, ya va Ya voy a prender la cámara, ya va Ay, su madre Se me hizo reír Ay Ven a mo para abajo, ¿puedo traer? Iniciaron a 3 marisco, en el último día En el último día ¿Cómo? En el último día En el último día Dale, lanza la que pa, ¿está bien? Pero, en el otro marisco, en el otro marisco ¿Cómo? no pero marico se fue ah lo lanzo o no lo lanzo le doy ah ya va ya va a ver si es que él puede reconectar no 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 aquí están aquí en el lobby aló 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 marico ya vengo voy para la tienda no joda no tardo nada si no le pudiera meter mira como velo este paso prohibido tu no lo tienes ah ya vengo que vas a comprar? ya vas a comprar platano ya vengo no no mando quiero comer una mujer salgo chapada no no deporte trescientos setenta y cinco dólares no para ti para ti para ti para ti para ti no no al no 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 2 1 La radio, la radio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero eso es bueno que estudias, marico. Eso da plata, es una carrera que da billetes, huevo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué billetes da todo tipo de trabajo, huevo? No le sé, no le sé, no le sé, no le sé. No le sé, no le sé. No le sé. No le sé. Pero ahí... O sea, ¿cómo te explico, marico? Hay carreras que dan más. ¿Entiendes? Y esa es una de esas carreras que dan más. Por ejemplo, Gidi. Bien, mi trabajo es chévere y demás. Y ponle que gano en lo que cabe bien. Pero, marico, hay trabajos mejores, huevo. Hay trabajos mucho mejores. Menos horas, mejor pago. ¿Ya? Ah, volví. Ah, volví. Bueno, baja la palanca de esa mano. ¿La baja? Ya va, espérate. El altar no fue. El altar no fue. Prende la cámara. Prende la cámara. Prende la cámara. Tengo que prende la cámara. Ya. Ya. Aquí la prendo. Aquí la prendo. Ahí está. Pero tengo que mover la posición. Tengo que mover la posición. Pero tengo que mover la posición. Pues, marico. No sé. Yo tengo aquí un mini-tripoide. ¿Qué? ¿Dónde tengo la cámara? Me quiero ir, pero para Canadá. Char me dice que la partida ya inició y no se puede unir nadie en partida. Bueno, terminala, marico, para invitarlo. Bueno, dale un rápido. Inicié esa vaina y ya. Pero ya está iniciada. Terminala. Ya está iniciada. Terminala. O sea, no lo sabemos. O sea, Qt, ¿sí? No, 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 no. O sea, dale a la palanca. O sea, se le da la palanca. Bueno, sí. Dale a Qt. Oye, ya se fue. He salido ahí al altar otra vez. Yo te invito. Dale. Mierda, pago. Parentally. Pago. Pago. Kobe. Pero solo contigo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya papi, ya me terminé arreglado. Marico, yo me quedé aquí atrancado. ¿Dónde papi? ¿Dónde papi? No puedo salir, mira. Ya, marico. Ya, marico. Marico, no, no puedo salir. Paga la luz para más placer. Paga la luz para más placer. Ajá, ¿y cómo hago papi? Acá para de aquí. Bueno, no puedo salir de aquí. ¿No puedo salir? ¿Sí? Ah, pa' que te llores. Cargador, el cargador de esta mierda. Ay, ¿cómo hago pasar aquí, bro? No, no, no puedo salir de aquí, cago. No, no puedo salir, marico. No puedo, marico. No puedo, marico, tío. Ya está nada más. Salíte que te vuelva a invitar. Pero ¿dónde no puedes salir? No entiendo. El que se quedó atrapado en una esquina y no podía salir. Había aburriado, había aburriado. Marico. Marico me había aburriado. No, no puedo moverme, weón. Salíte y volvíte. Se te vuelve a invitar, marico. Se te vuelve a invitar, marico. Se te vuelve a invitar, marico. Pero o sea, ya me salí. Todo, weón. Eh... Ya me salí todo. Eh... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago pa' salirme? Ya no sé por qué no me... Ya, va bien. No, marico, entonces me voy a salir todo. Sí, sí, sí. Me dale. Ah, ahora sí. Ay, mi madre mía, espalda. Ay, mi madre mía. Ah, voy a invitar a Charles. ¿Qué tal, marica? Ah! Qué idea. Qué idea. Marico, no sé si me puedo mover. ¿Me escuchas? Perdón. ¿No me puedo mover? ¿No me puedo mover? ¿Te puedo mover, marico? ¿Te puedo mover, marico? ¿Te jugué hasta el huevo, co? No. ¿Qué? ¿Te jugué hasta el huevo? ¿Eh? Pero ya no sé el reto. ¿Pero dónde estáis? Aquí estoy, Cabeza Yema. Bueno, entonces vamos a salirnos todos, marico. Bueno, entonces vamos a salirnos todos, marico. Vamos a salirnos todos, marico. A salirnos todos. A salirnos todos. A salirnos todos. Bien. 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 ¡Suscríbete! Ahora sí Ahora sí No No Mira, mira Eh... Cuando la estáis creando El archivo guardado de la partida Sale a la derecha Lo tenéis que borrar Porque puede ser que lo que nos tenga muy llaro sea la partida Ah, entonces creo yo la partida Ah, ok También la puedes crear vos Y dale, creálo No sé No sé Voy ¿Pero cómo va para borrarlo? O sea, no, lo tienes que borrar es él Que fue el que hizo el mundo O sea, creo yo la partida entonces Creo yo la partida entonces Sí, claro Voy Soy 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 No, no me puedo mover ¿Se puede mover? No, no me puedo mover Entonces, entonces tu Teclado, marisco No, el teclado escribe bien, está bien Ahí, entonces Dale, entonces podemos venir Va, o sea Vamos a ver, vamos a ver Deja y desconecto el teclado y luego lo conecto Ya vaya ¿Por qué escucho música? ¿Por qué escucho música? Ah, es el Es el teclado ¿El teclado? Papi, cómprate otro teclado Papi, es un teclado Red Dragon, bro Papi, el mío también es Red Dragon ¿Tú y yo como que es chino? ¿Chino no es? Él Lo conecta, no sé no sé si le pichó una tecla que bloquea esas teclas, no sé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que me vas a mirar, te lo vuelvo a explicar mejor. Nosotros tenemos que buscar basura. Cualquier cosa que dé dinero. Vamos a ver, si eso da dinero, da clic derecho para engañarlo. ¿Ok? ¿Ok? Nosotros tenemos que buscar la cuota que sale acá. 130 dólares, ¿sí? Sí. Cuando lo de los días llegue a cero, tenemos que ir a la compañía a vender los objetos. Nosotros, o sea, ahí en la terminal, escribimos, company, firmar. Nos lleva a la compañía. Nos lleva a la compañía. No te lo puedo poner como ejemplo, porque eso nos quita un día. No entiendo una verga, pero dale. O sea, hay que conseguir chatar y no morir. Maricoño, no sé qué le había pasado a él. No, no, no. Lo de la caja musical. ¿Qué es eso? Es un modo. Lo de, lo de, ¿qué va? Music, música. Caja musical que se puede comprar es el Fumbo. Fumbo. Ah, pero para poner la música, eso es un modo. Eso es un modo. Sí, eso es un modo. Eso se puede. Pero dale, lancenla. Después hablamos de mod y de vaina. Dale, ve. ¿Quién la tiene que lanzar? Cualquiera, ¿no? Vos lo que te vienes loco por agarrar la palanca. Vos lo que te vienes loco por agarrar la palanca. Vos lo que te vienes loco por agarrar la palanca. Vos lo que te vienes loco por agarrar la palanca. Está pegado a tu mano. Apurense, vamos. Juguemos rápido, mano. Dale, dale. Dale, dale. Dale la palanca. Dale, Alberto. Eso es lo que te gusta a tu. A la palanca. ¿Qué significan los números estos? No hay cámara. No hay cámara. No hay cámara. Lo de afuera. No, no, no. Cato ahí, cato ahí. Este número que está ahí es el número que está ahí. Lo deje cerrado. Lo deje cerrado ahora. Mano, no vayan para allá. No vayan para allá. ¿Cómo cae el drone? Dale una moviliza. ¿Cómo cae el drone? ¿Pidieron algo? ¿Pidieron algo? No. No. Este se nos va a caer. Muevanse. Ide. Ide. ¿Puede? No te lo puedo. Vá el drone. El camino siempre es el mismo. Sí. ¿Por qué te explico? Hay varias lunas. Hay varias lunas. Hay varias lunas en la luna inicial. ¿Cómo podemos pasar? Otras lunas. ¿Quién pasa de primera? Yo de mi pariojo es un líder. un seguidor un seguidor eh no pero vamos para aca a la izquierda papi tu de aqui y ven marico esta mierda es un laberinto yo estoy con carro ya marico no veo un coño ya marico no veo nada ya marico aqui no hay nada ah ya aqui hay algo ya agarre algo agarre otra vaina tengo las manos llenas para chinazo como que un cadeo nada 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 es un motor estoy full papi vamos a llevar a la puerta a la puerta a la puerta como que ya salimos por donde por donde estamos perdidas 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 una puerta lo dejo aqui en el piso si dale ahí en el piso ajá apocalos apocalos Pura plata Dale pa' acá, dale pa' acá Vamos pa'l mismo lado, vamos por orden, ¿no? Bueno, no sé ¿Dónde vamos? Nada, no hay nada Ah, aquí a la izquierda Otra vez a la izquierda Y aquí revisamos Eh... derecho Tienes de pa' allá otra vez ¿Y qué hay? Oye, aquí hay algo bueno No hay nada No hay nada Si Mira, aquí la tengo Ahorita nos logra No, yo no me tiro pa' allá, tírense ustedes Yo no quiero, no veo una monda, marico Dale, 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 dale Por aquí, por aquí, por aquí Mira, mira Se cayó Y la que pagaba contra el otro No, 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 no lo he caído No hay nada Oh, loco Casi, casi, marico Pintión, no, 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 no lo he caído No hay nada 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 Alcá No hay nada Vamos a ver que me esta dando ansiedad Marico no joda, ya no quiero jugar mas Ey, 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 pero no me has empleado Ey, pero pa'ca hay algo, mira Pa'ca Cuidado, cuidado Ya Marico, esperenme, esperenme Esperenme, esperenme Ya Marico, no se por donde No se puede mover Hay una mina Como que hay una mina Venga pa'ca Venga pa'ca, venga pa'ca abajo Ajá Mira la mirada, mira la mirada Mira como se alumbra No, 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 esto es una mina Y que pasa si la... Explota que? Si la pisa hay, explota, no morimos Si Como la vida real Se murio Nigga, verdad? Se murio Nigga Te digo porque, porque me deja escuchar doble El es el que, hace que me escucha doble Si Es que, está por lo que yo te dije por el Nico Porque que el es el que hacía que escuchara doble Y la cola mira Uy, Marico, ya va Jajajajajaja Vamono Marico y Nigga, vamos a perder por el coño Marico, yo creo que si cayo por acá Marico Porque yo viro que la suena Ah... Y aquí ten. Papi, como en las películas de terror, el negro siempre muere primero. ¿Por qué? Más resistente. No es por allá, no es por allá, por acá. Acá no, por acá no, por acá no. Ey, llama, Mariko, llama, llama. ¿Por dónde coño están? La que sé que está, me gusta. Llama, Mariko, llama, Mariko. ¿Dónde están? ¡Ehhh! ¿Dónde están? ¿Dónde están, Mariko? ¿Aquí esto? Pero dale, dale Ay, ay, ay ¿Y cómo sabemos aquí la hora? No vemos la hora No, ese es el problema Mientras estemos adentro de la instalación No podemos ver la hora Pero está bueno el juego Ah, ¿Quién consiguió otro? No, ¿Vos? Ah, no, si los vamos, claro Aquí no hay nada, Mariscón Yo le doy al clip derecho y medio veo Vámonos Nos pillamos Tenemos, tenemos mucho Yo creo que con estos dos y los que hay afuera Le completamos la cota Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale adelante Dale Por aquí está Nigga porque me escuchó doble Está cerca ¡Nigazo! ¡Nigazo! ¡Sonreí! ¡Sonreí para que te veamos! Mi panel menos racista Mi panel menos racista Alarca Alarca, ¿Escuchó algo? Sí, sí Por la izquierda ¡Corre, corre! ¡La araña! ¡La araña! ¡La araña! ¡La araña! ¡Por aquí está la araña! ¡Corre! ¡Marico, por allá se sale! ¡Ay, la puta! ¡No, Maricón! ¡Corre, corre! ¡Corre, perra! ¡No hay otra cosa! ¡Maricón! ¡¿Dónde vamos?! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fa un lado! ¡Fa un lado! ¡Fa un lado! ¡Me caí, me caí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora, ahora le hice una N y Maripis, una mina ¡Ay, verga, Maricón! ¿Te murieron? Maricón, es divertido, pero no... ¡Maricón! Yo me escucho doble con tu micrófono, guau ¡Soy vos, nigga! ¡Pero por qué! Ven y le bajamos sensibilidad a esa vaina, güey ¡No, mira! ¡Que se murieron! ¡Se murieron! ¡Ya vamos a mirar! ¡No tenis los... ¡No tenis los... ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos parlantes activos, alguna verga! Maricón, hay una vaina que definición, audio, yo no sé qué Bueno, ahí ya me dejé de escuchar doble pero te escucho un poquito bajito, pero te escucho bien A ver, voy a subir un poquito, ahí en 90 ¡Ahí me escucha bien! ¡Alo, alo, alo! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahí me escucha bien! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Horre del sur! ¡Se lo cogieron! ¡Y que de noche no! ¡Ahora lo dejan, qué? 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 ¡Es pero! ¡Por fin! Ya no te escuchas ahí de eco ¿Sí? No, ya me escucho bien Ya no? No, no, ya me escucho bien Bueno, un poquito de eco la verdad Bueno, un poquito de eco la verdad Ok, un poquito pero no se escucha mucho ¿Qué? ¿Dónde está el automóvil? Papi, le hicimos bien Agua apaga la luz, papi, que usted es para menos ambiente Para más placer Se murieron Se murieron Nooo ¿Qué coño? Iba a hacer que la araña se escondiera la mía, pero me salió mal Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Y que diga el empleado más perezoso El empleado más perezoso De la ICC's employer ¿Qué pasó? Madre que yo me caí corriendo, weón Madre que yo me caí, weón Me caí, me caí en un vacío Blum Ah, fuiste, weón, que había visto que se cayó Madre Bueno, mira Ya cumplimos la cuota ¿Sí? 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 ¿Y sale el 0 de 130, marico? No, porque eso va a seguir diciendo 0 de 130 hasta que vendamos La broma es que no podemos vender ya Porque si vendemos ya, nos aumentan otra vez la cuota Hay que tenemos que hacer seguir yendo O sea, podemos de una vez vender todo O los otros dos días agarrar más cosas en dinero extra Que sirve para más presupuesto Para que todos puedan tener la interna Yo quiero la interna, marisco Yo quiero la interna, marisco Ah, pueden comprar ¿Cómo compro? ¿Cómo compro? ¿Cómo compro? ¿Cómo compro? Le doy 20, ¿qué? Las equipos Papi, contra el strike, ¿qué? Sí, contra el strike, ¿qué? Ok, yo lo que tengo son 4 bolivares Pero ¿cómo veo mi plata? ¿Cómo veo mi plata? ¿Cómo veo mi plata? ¿Cómo veo mi plata? Otra cosa Dinero que sale en la terminal Se ve en la terminal Pero el dinero que sale en la terminal Es compartido Como en Venezuela, papi, comunismo El dinero de todos nosotros El bono chavista ¿Cómo veo? El carnet de la patria El carnet de la patria ¿Vas allá ahora? ¿Otra misión, qué? ¿Otra misión, qué? ¿Otra misión, qué? Si Si Ah, guay Para dos linterna, angelito Ya lo tuyo Ya lo tuyo Quiero hacer una mosca Bien Cerré la merla Cerré la merla Javi, por fin estoy comiendo algo rico Tiro ¿Va a caer el drone o no? Si, va a caer el drone Cuidado, cuidado, hay una vainilla que mover Venga, cae, ¿y el drone nos mata o no? Si, el drone si te cae encima te mata Jujámoslo, apu Me quedo, me quedo. Te estás peleando ¿no? Yo creo que no va a caer... Se campearon debería caer, el problema es que ahí viene. O Papi, chigüereado, chigüereado. Bueno, vámonos. Pero el que tiene la linterna tiene que ir adelante. Toma la linterna, Marco. Yo voy adelante, papi. Yo soy un varón. Yo estoy comiendo, pero bueno, escúchame. Te voy a poner a jartar ahorita, que están... No, 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 no. No, no, no. No. La P. Allá, vamos, está en la mina. ¡Dirka! Ah, no. Encontré una llave. Una llave. Alumbra, es una mina. Aquí, aquí, aquí. Ahí está, pila, pila, pila. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí está. Papi estoy alumbrando. Pasa que está... Esto se acaba, ma. al Arijo es delplicete es para no gastar la marisco esto no lo voy a intentar, Papi mirá, mirá, mirá ¿qué y hasta dónde todo esto? no hay nada, ya fui esta está cerrada Ah, pero entonces la puedo usar con la llave. Coño, que muchachos para inteligente, vale. Y como se le dice un vendedor, vendedor. Parkour. Te voy a buscarle un peco solo. Dale, pues. Ahí fue. Javi, alumbra para allá, que no se ve nada. Voy, voy. Acá a la izquierda. Escucha otra mina. Ah, por aquí no vinimos. No, tira con esto. Otra mina aquí. Aquí otra mina, cuidado. Javi, ahí hay algo de valor. ¿Dónde? Ah, no. O sí, no sé. No, 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 no. ¿No? Si vos crees que hay algo, sale el escáner. Si el escáner no te dice un nombre. O nada, pila. Hay otra mina por aquí. No veo nada, Marisco. Aquí no se ve el culo. No hay nada, solo una pared. Perdón. Pa'cabe, pa'cabe. ¿A dónde? No veo nada, Marisco. Marisco. Inilber, ¿dónde está? Inilberto. ¿Dónde están, Marisco? ¿Dónde están? Ah, ¿dónde están, Marisco? Marisco, 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 Marisco. aquí no se ve nada. ¿Dónde están, Marisco? No veo nada, Marisco. Aquí no se ven nada. ¿Dónde están, no? Derecho, Derecho,sí. Sí, derecho, derecho. No veo nada, Marisco. Me temo. ¡Ah, Marisco, hay en cualquier lado! No veo nada, huevón ¿Dónde están? Vaya Marico, estaba cagao, huevón Pero prende la linterna, huevón Pero que se acaba Pero que se acaba Vení por acá, vení Por aquí, listo, ya Por ahí hay una araña, huevón Cuidado, cuidado Sí, pero está una puerta bloqueada Ah, mira, ya va Porque necesito ir a recuperar Uy, cuidado Vamos a devolver, ¿qué? Las cervezas A mí nunca había durado tanto ¿Dónde están las cervezas? Las cervezas ¿Qué las hiciste? Están aquí, están aquí Algo está comiendo Algo está comiendo ¿Qué? ¿Qué? Uy, vi algo, vi algo Dale para acá, ve Estamos dando vueltas ¿Estamos dando vueltas o qué? Papi, te puedes apurar Que hay en el clasco Es uno de los hoteles Métos de para allá Recuerda, lo valen 44, Luca Dale por aquí, ve Dale por aquí, ve Dale, bro Ay, espérenme Se cayó Se cayó ¿Quién se cayó? No sé Se cayó, niña Ya, cine No me escucho doble Ey, ey, ey ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? No, si es marico Si es marico Ah, papi, ¿pa dónde? ¿Pa' acá, qué? No sé Que va No ocurra No voy a parar Pero aquí hay mina, marico Ah, es verdad Marico, estoy perdido Vámonos para el coño Estoy dando vueltas, marico ¿Qué hiciste? ¿Te moriste? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya va, ya va Ah, ya te vi Ah, no, por aquí ve Aquí hay, aquí hay una pared Aquí está la mina O sea que aquí venimos Aquí venimos Ah, por aquí ve Por aquí nos devolvemos, ¿qué? Salta vos Ah, y era por aquí Para que sí, para que dé más miedo Vení, marisco, ¿qué hiciste? Vení para acá No, ya va, ya va, ya va Ahí está Ahí está Por qué mierda se sale, marisco Vení, para acá ve Vení 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 Ah, este marisco se perdió ¿Qué? Vení aquí, yo te escucho, ve Ya estoy en la salida Estoy en la salida, marisco Sigue mi boss Sigue mi boss Sigue mi boss Vení Vamos, voy a ver qué más hay Voy a ver qué más hay aquí, marisco Ah, aquí estoy Yo estoy en la salida Voy, ya va Estoy investigando para qué más hay aquí A ver si encuentro Si hay más plata Por alguna Vamos, no para coño, marisco Vámonos para coño Vámonos para coño Es que sí, creo que sí No sé si es en este mapa ¿A qué hora es que se va esta verga? A las 12 ¿Ah? ¿A qué hora es que se va esto? A las 12 Sí, sí, sí Vámonos ¿Y las cosas? Ay, desamó las cosas No, no, no ¿Vas las metiste? ¿Vas las tenéis? No, marisco Con la de que se cayeron los locos Eso es un... Con la... Y que mira, ve Massa El empleado más paranoico Sustentivo O sea, ¿qué significa ser acá en español? ¿Qué significa ser acá en español? Y a mí, no hay nada ¿Qué onda? Nos queda un día para con... Para hacer la cuota Para hacer la cuota Ajá Ajá ¿Cómo recargó la linterna, marisco? ¿Cómo recargó la linterna, marisco? ¡Ah, aquí! ¡Ah, aquí! Ven a... ¿Ah? Ven a... Aquí ve Aquí ve Aquí ve Aquí ve Aquí ve Aquí ve Cuidando la linterna, Kirona ¿Qué pasa si le meto la linterna? No tenemos dinero Ah, nos fuimos, ¿no? Ah, nos fuimos, ¿no? Sí, sí, sí Cine ¿Qué? ¿Vará en deep access, Sigur? ¿Vará en deep access, Sigur? Sí, 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 sí Aquí está verga Aquí está verga Bueno, pues Bueno, pues Sí, lá, que hay un panal de abejas a la derecha Ah, a la derecha No, no, no te expliques a esto ¿Dónde está la entrada? Espérenme, espérenme Por aquí, solo que... Ya están estas piedras Ah papi, vamos a hacer esta verga bien Mirad, aquí falta gente Venían atrás ¿Nos dividimos o qué onda? ¿O no? Pero si vienen atrás Ahí está ¿Qué hacemos? ¿Nos dividimos o qué? ¿Pero qué hiciste? Nadie tiene linterra, lo único que tiene linterra es el bombarde ¿Y quién más tenía? ¿Alguien más tenía? No, nadie Bueno... No, vamos juntos, ¿qué más? No, vamos juntos, ¿qué más? ¿Aquí arriba está? ¿Ya regresaste? Ya regresaste Bueno... Pa' frente Pa' frente Ah, aquí nos devolvemos pa' acá No, no, no... No, no, no... Mira, yo tengo una de las piezas grandes, la voy a... Yo no voy a volver a hacer ningún saldo. Siempre me muero. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Yo voy a llevar esto. Pero, yo les voy a dar. Doctor. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No, no hay más. No hay más nada. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué? ¡Ah! Aquí, 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 atrás, aquí, atrás. Aquí está. Ah, aquí está. Ah, aquí está. Sí, lo pasamos. Ahí está. Es de noche, es de noche. No, pero todavía quedaba tiempo. Pero todavía quedaba tiempo. Vamos a meterlo o qué? No, ya. No, ya. ¿Dónde está la nave, marico? Ah, ya la vi. Tienen que tratar de agarrar el panel de ovejas. Eso se agarra. Sí, se puede agarrar. Pero, o sea, uno tiene que acercarse para distraer la oveja y el otro ir a agarrarla. Tenemos 172. Tenemos 172. Tenemos más. Hay que guardar. Y esas que las ponemos aquí en... Tenemos, las pequeñas ponelas ahí. Tenemos 240. ¿Cómo las pongo? ¿Cómo las pongo? Ah, ya. Las hagas. Vámonos. Ah, pero hay alguien que se puede quedar... Ah, pero hay alguien que se puede quedar... Pa' ver las cámaras. Pa' ver las cámaras. No, y nos informan por radio, ¿qué? Y nos informan por radio, ¿qué? Sí, o sea, serviría si estuviéramos radio. No, y nos informan por radio. Ay, ahora. Ya se lo. Ganamos. Ganamos. Ahora vamos a la compañía a vender todo esto. ...y otros productos. Tienes 7 días para encontrar el proyecto. Puedes usar el terminal para rastrear el auto piloto a la construcción de la compañía. ¡Ay, que no tienen nada que hacer! ¡Ah, y ahora! Hay que agarrar las cosas para venderlas. ¡Ale ve! Aquí hay una llave, también la llevo. ¡Dese! ¡Dese! ¡Ale ve! ¡No le vayan a dar a la campana! ¡No le vayan a dar a la campana! Le doy a... le doy a... hacer el ítem. ¡Ajá! Acuérdense de que está todo. ¿Ya? Vale, sí, me esfuerzo. Ya, ya va, ya va, ya va, ya va. Sí, ya. Me llame. ¿Y ahora? Está listo. Ok. Ahora sí se le da la campana. ¡La plata, la plata! No, no nos dan ni agua. No nos dan ni agua. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Doscientos! ¡Doscientos noventa y seis! Ahora sí tenemos plata para comprar. Tenemos plata para comprar. Sí, sí. Podemos ir. Podemos ir. ¡Oba! ¡Oba! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡No, no! ¡Que arranca! ¡No fue! ¡Ya va, ya va! ¡Falta! ¡Ay, ya, ya! ¡No era de la bota! ¡Jajajaja! ¡Más a... más a sal de aquí! Ah, voy a cargar la linterna. ¡Ey! ¡Compré la linterna para que nos dividamos! ¡Para que nos dividamos! Y vayamos, vayamos por separado. Ahora, 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 ahora la nueva cuota de 2 y 2 y 2. Por eso, vamos a dividirnos. ¡Por eso, vamos a dividirnos! ¡Compren una y vamos 2 y 2! ¡Vamos 2 y 2! ¡O para otra linterna y nos dividimos 2 y 2! ¡2 y 2! ¡2 y 2! ¡No, pero 2 linterna! ¡Eh, 3 linterna! ¡No, 2, 2! O sea, ya yo tengo una. ¡No, ya yo tengo una! ¡Falta otra! ¡No, ya yo tengo una! ¡Y nos dividimos 2 y 2! ¡Y nos dividimos 2 y 2! ¿Solo se puede comprar linterna? ¿Qué más se puede comprar? El radio. El radio. No, sí, compré... ...cuadro linterna. O sea, cada uno con una linterna. ¡3! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Compré 3. ... ... ¡Cantidad! porque creo que escribir más lo que tiene papi voy a entrar a disco para poner musiquita nos vamos a otra luna no pueden competir aquí no pueden competir aquí no pueden competir aquí sueldan mi lírica son vip y no pueden competir aquí rapeo hasta la infinita y escuchan al mejor en si me tienen que chupar pipí pregunten a quien sea por mí no me arrepi pistolas de drogas y metralletas eso ya pasó de moda temática obsoleta de parte de los maestros 01 en la boleta traigo el verso puñalero con mi flow de bayoneta ya está en tus faltas meo yo no ando un faramalleo yo estoy en bajo el perfil pero pongamos una pinta y en seguida en el nivel C oiste hay que esperar el drone no si solo que hay que ver donde cae estar pendiente no pueden competir aquí no puede competir aquí lo tengo que ya está que lío agarro la justicia porque no le debo un coño esto es super ocupado cuidando mi matrimonio y agarro una nueva cría trabajo en su patrimonio no estaríamos para teatro como a fiesta del demonio nos subestime ni lima menos por lima y anime porque aquí los tiburones se compren una pala a hue quien compre una pala? yo compre una pala este es para pegar la de los monstruos y la linterna quien compre una linterna si tu quieres estudiar te regalo un lápiz mongol pa que imite a papá estudia demasiado me va a ser se supone que usted es linterna se supone que usted es linterna el compre una y yo compre otra pero marico es lo mio es lo mio ah te la no papi vos conoces a yape conoces a yape ya perdiste papi tengo pero en el cielo no ay marico me metiste un coñazo se murio el que nos pega nosotros tambien estoy en rojo me voy a morir que? me voy a morir puede que si te dejo te dejo un toque para los monstruos los monstruos te pegan un coño si te mueres el karma el karma por mamahuevos se murieron se murieron se murieron si se murieron ahí estan los cadavres miralo bueno es karma viste y la entrada pero aqui estan la entrada pero maricona como nosotros cruzamos de regreso ahi debe haber otra salida marico ay no nos dividimos nos dividimos que? si dale ve voy para la izquierda dale y puede ser no 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 yo siempre he tenido un deseo es poder gastar dinero sin preocuparme cuando salgo de paseo no 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 ¡Mierda, la cague! ¡Mierda, la cague! ¡Sí, verga! ¡Mierda, la cague! ¡Somos negros, marido! ¡Ey! ¡Voy a llevar esta erga para la nave! ¡Vení! ¡Vení! ¡Sóltima nena! ¡Parece un infierno ahora nuestra sociedad! ¡Vení! ¡Es que en realidad no tenemos que ir ya, porque esta broma sube el nivel de peligro! ¡Ah! ¡Pero da bastante plata, que! ¡Mierda! ¡No menos! ¡Hacemos uno por uno! ¡Daleo primero! ¡El precio de estas cosas normalmente es amplio! ¡El precio de estas cosas! ¡Qué lástima me da! ¡Qué lástima me da! ¡Qué lástima me da! ¡El ver como descuartizan a personas como puercos! ¡Como se ensayan picando para parte de sus cuerpos! ¡Solo por deudas no salda! ¡O por drogas! ¡No haces nada por serio! ¡Como que no va a querer otra vez! ¡Como que no va a querer otra vez! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Gracias. 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 Les voy a protagonizar donde esa broma parece porque… Esa verga que está volando allá. Está volando allá. Está volando. Eso ve. Eso ve. Nada so en una boloma de glomулagas de la boloma de glomal.. Todos tienen soledad. Vámonos Networks. Yo la acaricio cuando la disparo Pero me ven y me dicen hermano ¿Y qué se hicieron, marico? ¿Qué, qué, 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 qué? Qué, 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 qué Esa era movidita Más de no sabía, marico Esa era un yo-yo Para aquí, para aquí ¿No? El botón, el botón El botón, el botón El botón, el botón, el botón El botón, el botón, el botón y la que se más agrega la movilidad mira mira eso que es eso que es eso no esas cosas no hacen nada son palomas entre comillas que te pasa porque entras asi si verga porque entras asi con un martillo en la mano que te pasa joda joda donde esta aqui que? en la noche va a dar marchadilla a veces jaja jaja por aqui no? por aqui por donde? por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui hey marico iza por aqui por aqui por aqui marico se nos va a ir el dia buscando la puerta yo te hago la puerta por aqui por aqui por aqui ah pero ahora como vamos? hay ah por aqui por el上 jajaja jajaja jajajaja jajajaja Se murió, se murió Se murió Pira, pira No, 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 no No, 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 no No, 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 no A mí como no pasa ahí, ¿no? No, 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 no pasamos Marico, yo no la vi, guau, no, me la vi con de frente y me disparó Marico, ¿cómo? Hay que tratar de agarrar los cuerpos ¿Cómo agarro la llave? No, 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 no O sea, es con la E, con el mismo que agarré la cosa Se murió, se murió Creo que el D no lo puede pasar, creo que el D no lo puede pasar, ya va Uno, dos Y dale No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no apunto No, no, no apunto Alguien No, marico, y por donde lo metemos, guau Por un lado y lado hay Que yo creo que no la puedo moverte por ningún lado Venga la escalera No, porque ahí hay una mina, mira Ya la vi Y no se le puede pasar por un lado Mami, pude tirar Mira, puede tratar Ya le tiré Ah, pero ahora cómo estoy Miércoles Aquí también hay una metrata ¡Tu madre! ¡Mierdico! Mira, trata de pasarle por un lado ¿Dónde va la mina? Porque la mina deja un esfuerzo libre en esa carrera No marido, esto es imposible Por ahí no caemos, ¿qué? Por ahí no, porque muero Faltan dos miles No, 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 recuperé el cuerpo No, no, recuperé el cuerpo Esa mierda de la muerte tengo En la pierna ¿Será así que le pasó a todos lados? Mano, vení, tirate, tirate Tirate por aquí, tirate Ya va, ya va, ya me deja pasar Ah, ¿qué hacen con los cuerpos? Nos regresan y no nos quitan plata ¡No estás loco! Vamos a hacer, mira, mira, vamos a hacer Uy, 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 uy No marido, ¿estamos malditos por ahí? Mira, mira, vamos a hacer algo Pero ahí es raro Ponte este para allá Yo voy a pasar por rápido Mira Si me muero, agarras el cuerpo Y te bajas No papi, yo me dedo esas palabras para no me traje el tibón Lo reiniciamos Si se puede, si se puede Marico, mira, 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 te paga, te tienes que pegar Mira, 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 mira ¡Mátalo! 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 Marico Vení que pa' donde va, huevo Marico, lo va a matar la torreta, huevo A mí me salió, yo leí grave Yo un mechico No, marico, me morí No, marico Vení, vení, vení Vámonos, pie de noche Ya me coge, ahora soy yo Mira, mira ¡Arranjito! 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 Allá va, que te colgo el interno ¡Andy bull! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! Verga, no, y ¡vamos! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Vámonos así! ¡Vámonos! 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 ¡No fly, na! ¡Vámonos! No sé, no sé, bestial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esos días por ser el rey de la esquina entraban a tiro a mi casa pero yo también respondía yo solo confío en mi pana y en las nueve que tenía había mucha plaza gente la mía decaía no se comparaba con la calidad de mi mercancía pero un día de tanta gente cuantan internos pibas? tres? papi y tres de internas? el vudú papi y nada más creo que compré una marisco con pena y dolor feo 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 así fue que cayó preso el cártelo del barrio un día nadie sabía cuándo el mío saldría pero había que pagar la fianza y todo se arreglaría porque si no sucedió y se muerde el dolor se moriría mal me sentía por todo lo que sucedía mientras el mío este preso yo tomaré su cargo de guía bueno chamo yo de afuera estoy moviendo uno y mirando los expedientes pero chamo no el abogado me está diciendo que no es un agregó que aquí pueden pasar años y es un agregó pero tranquilo y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora hay dos linterna y Berta compré una y yo compré otra y ahora y ahora y ahora van a morir a plomo no morirán de asma las bichas cantaban en la noche de fuego abierto ay casi me macho esta verga me encanta y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora Que lleva al pobre a guerrear como sea para ganar a su maldito cobre Guerrilla seca representa miseria, hambre, pobreza, mierda Esta es la realidad, que te puede pasar Yo lo que vivo es malandreo, historia real Guerrilla seca representa miseria, hambre, pobreza, mierda Esta es la realidad, que te puede pasar Yo lo que vivo es malandreo, historia real Yo lo vivo, eh Hey, hey, aquí hay algo, aquí hay algo Ya lo agarren Guerrilla seca hermano, le broma a ti, hermano Por pena y la pobreza le barren Caran, 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 caran 바람 A verlo todo Todo es un juego Maricola! ¡Vela para atrás! ¡Eh, Maricola! ¡Saltaba! ¡Vo, vení para acá! vení para acá la pobreza 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 jajaja ah no también me vas jajaja jajajaja jajajaja nahahah wao que esta verga marico yo me tiré bro yo me tiré por lo mismo yo me tiré ya no me voy a matar yo me tiré para no la nadie va a aterrizar que es esa verga marico kakak kakak ay verga para que hay que llegar a recoger esa verga pues Ah bueno, no importa, vámonos, igualito nos van a matar. Suéltale, nigga, suéltale. Solfea, solfea. Por si intentan venir. Toma tu tomate, el níguel magnate. Y no acepto soborno, esto será más sensual. Ah bueno, agárrese porque nos van a matar. Agárrese porque nos van a matar. Agárrese porque nos van a matar. Suéltale, suéltale, suéltale. Suéltale, suéltale. No es que ya va a salir, que no cumplimos la cuota. Cuántos son? Cuarenta rayos. Tranquilo, yo más el yayo. Cuántos son? Cuántos son? Cuántos son? Si repiquen. O que estilos lo piquen. Ese sí practiquen. Que parecen minus válidos, es válidos. Lo veo tan válidos. Que desfallecen cuando este aparece. Págueme con creces. De lo que me esu. Mi valimos, v veste. Pero sigan ensayando, no pierdan la fe. En la cocina seguiremos. Colando café con el che. No sé saltero gafo, pero tengo a che. Mano, bueno. Marico, yo me puse aquí y fue el primero que me ha dado. Habla, cachón. ¿Qué hay? Dale, dale, suelta. Lo prohibido. Dale, dale. ¿Qué, dale? ¿Otro o qué? Ya no me tengo que ir, ya tengo que trabajar. Papi, pero para qué vas a trabajar, a cobrar el bono de la patria y ya está. Yo no cobro ningún bono. Bueno, vamos a Carlos Dutic. Mira, te vas a dormir, marico. Bueno, vamos a Carlos Dutic, pues. Ey, Doran, vos un poco de Carlos Dutic. Túnelos de instalado. Valoran y el Fortini de Verso. No jodas, es que jugamos, Valoran. Vamos a dormir, marico. Tengo sueño. Joder, marico. Para las 5 de la mañana, weón. Y después mi hijo soy yo. Papi, pero vos trabajas ahí en tu casa. En cualquier rato voy a tener un trabajo remoto. En ese estoy marico, oye. Si me das un trabajo remoto, de una. Agarro. Papi, vos crees que jugar en horario de oficina es muy fácil. Es fácil. Es fácil. Es fácil usar el programa. Papi, acá. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ay, qué hacemos. Valoran, Abraham. Valoran, Abraham. Ya está el disco, hermanico. La parapilla, ¿no? Mañana jueguemos plomo. Plomo, pues. Ah, sí. Ay, pues hoy, chau, 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 chau. Tío, bueno. La parapilla, ¿no? La parapilla, ¿no? Mañana jueguemos plomo. Plomo, pues. Ah, sí. A ver que yo creo que yo no tengo Valoran. Tengo que instalarlo, mare. Agustín, por favor. De suerte a la la poeta. No, casi. Y, como creo que sí, Francisco Salazar. De suerte a la bueta niña. Se imagini alguna vez de예 no sacra Hostel. Y dijo, como se vosotros va, Castro, ¿viste a suerte? El suerte es y partout Подahaners ha slaves castigado. Pero la parte se está Gracias. Gracias. Gracias.